Bueno, hoy la clase de electricidad, este es un cuadro eléctrico que hice el sábado, pero no tenía cable de 6 milímetros para hacer los puentes. El cuadro eléctrico se hace de la siguiente manera, esta es la cometida o derivación individual, en este caso tengo que cambiarla por otra que traje de 10 milímetros, esta es de 6 y hay que ponerla de cable libre alógeno que marca la norma de industria. Este es el interruptor sobre tensiones, que en caso de que haya una subida de tensión que venga del centro de transformación, se dispara automáticamente cuando sobrepasa el límite de los 250, hay un interruptor, un polo más neutro de 40 amperios, hay que alimentarlo con tierra aquí arriba, neutro y fase. ¿Qué? ¿De qué? De con otra grita, no se preocupe, que no se me olvida. Entonces, aquí, interruptor sobre tensiones, que hace de interruptor general, diferencial, 2 por 40, 30, se alimenta desde aquí abajo, con el neutro, aquí arriba. Y de aquí salgo al otro diferencial, de aquí salgo al otro diferencial. Ok, ya está alimentado el neutro. Alimento de fase, desde aquí, viene aquí. Viene aquí arriba, de aquí abajo. Este, viene aquí arriba. Se alimenta de aquí a aquí, al otro diferencial. Este, es este mismo, con una puntera doble de 6 milímetros. Ok, ya están alimentados los dos diferenciales. Es decir, desde aquí, hemos alimentado este diferencial 2 por 40, 30 y este diferencial 2 por 40, 30. Este, es el de ascensor, alumbrado de ascensor y el ascensor, que es esto que está aquí, que ahora mismo lo tengo desconectado, que es hidráulico. Entonces, tengo un maneto térmico de 10 amperios para el alumbrado de la escalera y otro para el alumbrado de emergencia. Sería este de 10 amperios para el alumbrado de escalera y este para las emergencias. Esto es el interruptor, el minutero de la escalera. Aquí se pone en encendido fijo y aquí estaría, aquí lo indica, estaría en horario, en minutero. Y aquí le doy la cantidad de tiempo. Aquí tiene 10 minutos, lo pongo aquí así a 3 minutos, que está bien. Ok, y aquí abajo lo he hecho a 4 hilos. Se puede hacer a 3 hilos. He alimentado, a ver si lo puedo ver bien. He alimentado, desde su respectiva palanca, con neutro. A ver si lo veo bien aquí. Esto que está aquí, he alimentado desde su palanca que está aquí, con neutro, aquí, aquí abajo. Desde su palanca he alimentado también a fase, que lo indica aquí. La fase está alimentado desde la palanca. Ok, ¿qué me queda? Aquí atrás, los vueltas de pulsador. Los vueltas de pulsador, que los tengo en negro, que me vienen de los pulsadores. Es este que está acá atrás, que sería, a ver si se ve esto bien aquí, que yo no lo digo bien. Este que está acá atrás sería el 2, que sería vuelta de pulsador. Y este que está aquí, este marrón, sería el 1, que sería vuelta de lámpara. Está hecho a 4 hilos. Entonces, si lo ponemos aquí, vamos a echarlo a funcionar. Bajamos aquí, ¿ok? Bajamos para que... Bajamos. Volvemos a subir. Vale, es que para que se apague. Es que para que se apague. Tenemos un pulsador aquí, que cuando, igual que haya aquella entrada del edificio, ahí hay un pulsador y en cada planta hay un pulsador. Y, pues ya está. Ahora voy a hacer el cableado desde este diferencial de la parte blaja, que lo había hecho con 2,5, con 2 cables dobles, a aquí arriba. Alimento desde este diferencial, neutro, al neutro de este, y de aquí un puente al neutro de la otra palanca que está aquí. Que es un pequeño interruptor automático. Y de la fase, alimento al de fuerza, que es de 16 amperios, que lo dice aquí. Y alimento a el alumbrado del ascensor de 10 amperios, ¿ok? Bueno, ahora tengo que, con cable libre de halógeno, verlo allí. ¿Bangél? De 1000 voltios. Alimentar desde aquí, desde la centralización. Quitar ese... Quitar esto que es 6 milímetros, para poder hacer un boletín de aumento de potencia. Y... Recordar que tengo que alimentar la tierra. Muy importante. La tierra. Eh... Con otro tipo de borna. Esta borna no me vale, porque va a ser un cable de 6 milímetros. Con... Este tipo de borna que está aquí, la tengo que eliminar. Y entonces, la tierra que me viene, la centralización de contadores, que va a la estructura del edificio, la tengo que... Puentear aquí, y sacar un rabito, aquí. Aquí arriba. ¿Ok? A sobretenciones. Y... Pues ya está. Se ha acabado la clase.